¡Hola amigos! Bienvenidos a En la Ruta. Tremendo espectáculo el que nos brindaron en esta etapa 4 del Tour Colombia. Aunque el recorrido en un 90% era el mismo de ayer, el ritmo de carrera fue completamente diferente. Los siete hombres de la fuga no ponían en peligro la general ni los intereses del Education First, con su líder, el ecuatoriano Jonathan Caicedo, que de nuevo encontró en su selección de Ecuador el mejor aliado para la etapa de hoy. Entre los ecuatorianos y el Movistar, estuvieron controlando la etapa. La verdad es que hoy el Education First ahorró lo que más pudo en todo ese trayecto entre ir y volver a Tierra Negra para que pudieran llegar a lo que era el final. Necesitaban que sus tres hombres, Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita y por supuesto el líder Caicedo, estuvieran bien tranquilitos para llegar a ese punto del remate de la etapa. La fuga llegó a tener 2 minutos 39 segundos de ventaja. El que se destaca de los siete hombres que iban ahí era Simón Pellaurt, que ayer también estuvo protagonizando la escapada y asumió el liderato de la montaña. Hoy sumó puntos valiosísimos en los dos pasos por el alto del Moral y así se consolidó en el liderato de los escaladores. El promedio de velocidad en la fuga llegó a ser de 48, 50 kilómetros por hora. El lote por su parte iba un poquito más relajado, pero no quiere decir que bajaran la guardia, iban a 45 kilómetros por hora. Faltando 20 kilómetros de meta, los hombres del de Kunic pasaron al frente del pelotón y ahí sí ya empezaron a recortar tiempo. La estrategia del equipo pues nos hacía ver lo que se venía encima. Cinco hombres en punta, pero a la Philippe a rueda de los hombres del Ineos, de Egan y de Richard Carapaz. Con ese panorama ya se veía que iba a haber candela pero viva. A 13 kilómetros de meta se le dio captura a la fuga y el Ineos y el Education First empezaron a pelearse la punta para evitar que al pasar de la autopista de tres carriles a una vía angosta de dos carriles pues que no fueron a haber enredones ni caídas como ocurrió efectivamente a 8 kilómetros de meta. Los más afectados fueron los hombres del Team Medellín que perdieron a tres en ese momento. Se cayeron pero hasta el momento no parecen como que hayan abandonado la carrera pero sí perdieron cualquier posibilidad de ir ahí en el grupo. En ese momento ya el Ineos iba enfiladito poniendo el paso que conocemos en grandes vueltas y bueno, iban a muerte. Richard Carapaz atacó a 5 kilómetros de meta y a este ataque respondieron por supuesto los tres hombres del Education First junto con Alaphilippe, con Esteban Chávez, con Freddy Montaña que es un corredor muy experimentado que corre para el EPM y que es de esta tierra de Boyacá. También estaba Miguel Eduardo Flores, el chico del Androni que ganó la etapa reina en Argentina en la vuelta a San Juan y bueno, también iba Egan. De admirar que en esa grupeta iba Sebastián Molano. Después del gran esfuerzo que ha hecho en estas dos últimas jornadas pues le aguantó lo que más pudo el paso a estos escaladores porque el perfil de la etapa pues tenía este ascenso a premio de cuarta categoría coronando el Malterías, pero los últimos dos kilómetros era completamente plano y la definición era para un sprint, un sprint largo eso sí, el que soportara los azotes en la montaña y tuviera la suficiente potencia para rematar sería el ganador. En medio de los ataques de Carapaz que era uno tras otro, Daniel Felipe Martínez que iba custodiándolo a muerte, se sobró de rueda y cayó al piso. Por fortuna para el corredor y para los que iban ahí en ese grupo no ocurrió nada que lamentar, él se pudo recuperar y volver a conectar con el grupo. A dos kilómetros de meta Richard Carapaz se lanza en solitario y lamentablemente a 300 metros fue alcanzado. Alaphilippe fue el que se puso al frente persiguiendo, pero ya en la definición hombro a hombro Sergio Higuita fue mucho más veloz. Higuita, este chiquilín que no termina de sorprendernos, con solo 22 años ratifica su título de campeón nacional de Colombia frente a tremendas fieras del World Tour. En declaraciones decía que su gran ilusión era ganarle un sprint a la Philippe y bueno ya lo ha conseguido y tengan en cuenta que siempre ha dicho que quiere ganar un Tour de Francia, pero también se le quiere medir a las clásicas porque tiene muy buen punto de lanza, es muy veloz en el remate y bueno si esto es con 22 años no sabemos cómo va a terminar la historia de Sergio Andrés Higuita. Estamos muy felices del campeón nacional que tenemos y que esa bandera de Colombia vaya a estar toda la temporada rodando en las principales carreras del World Tour. Gran espectáculo el que nos brindaron estas tremendas figuritas del ciclismo mundial, aunque Higuita cruzó en solitario la meta, le dieron el mismo tiempo a los que venían ahí en esa grupeta, pero los 10 segundos de bonificación al ser el ganador de la etapa es lo que lo puso como nuevo líder del Tour Colombia, tanto en la general como en la clasificación de los jóvenes. Qué grandeza la de Sergio Higuita, pensar que solo hace un año estaba con la fundación Euskadi de Mikel Landa haciendo su proceso de formación, el Education First ya lo había contratado pero lo iba a llevar ahí suavecito a ver cómo se iba acoplando al World Tour y miren cómo le ha ido un año después debutando en su primer Tour Colombia, se lleva ya su primera etapa y bueno, a salir a defender esa camiseta naranja mañana. Higuita literalmente salvó el día para el Education First que continúa de líder y que dentro de los pronósticos que yo hice estaba que al final se la llevara Daniel Felipe Martínez en ese remate que va a haber en la etapa final, en la etapa reina, así que no es nada descabellado que se la roten entre los tres y que esa sea la estrategia del equipo. Mañana la batalla continúa porque la etapa 5 llega a casa de Egan Bernal, al municipio de Zipaquirá. Por cuarto día consecutivo parten desde Paipa y van de nuevo hasta Tierra Negra, pero ahí sí ya cogen camino rumbo hacia Bogotá, pero termina es en el municipio de Zipaquirá. Pasan por Ventaquemade y por el Sisga, el paisaje es hermoso, la represa tiene un paisaje, un entorno divino, aunque pues cuando van ahí en carrera eso no se puede ni aprovechar el paisaje, pero para los que siguen la transmisión sí obvio van a disfrutar de un paisaje súper hermoso. Si usted no tiene por cable forma de verlo por ESPN, bien está transmitiendo vía online, cosa que le agradecemos que tengan la señal abierta y que nos permitan también compartir con ustedes estas imágenes de una etapa tan hermosa porque muchas veces no les puedo compartir imágenes, es porque las mismas transmisiones lo bloquean a uno y le ponen restricción por el tema derechos de autor. No es porque uno no quiere hacer la labor de mostrarles, sino en carreras como el Tour de Francia, eso sí, la ASO, que es la asociación que maneja todo el tema de transmisión, ahí sí, todas esas carreras no podemos mostrar absolutamente nada de lo que ocurre, por eso yo me baso mucho en fotos y aprovecho también para agradecerle a Anderson Bonilla de Ciclismo en Línea por esas hermosas fotos que nos comparten sus redes sociales, los invito a que lo sigan en Facebook y en Instagram porque es uno de los mejores fotógrafos que hay en Colombia cubriendo todo el calendario nacional y pues por supuesto está presente en este Tour Colombia. Gracias Anderson, gracias a ustedes que me acompañan, gracias por los mensajes que me envían a diario, me encanta todo lo que me escriben, es un placer poder compartir con ustedes esta pasión por el ciclismo y les aclaro a mis hermanos ecuatorianos que ayer se rayaron un poquito por el comentario que hice de Richard Carapaz, que si hubiera sido un colombiano no lo había criticado. Mire, mi punto de vista es desde la experiencia de ser ciclista, para los que no lo saben, fui ciclista profesional, competí en el lote nacional en la categoría damas, un errorcito y hubiera podido terminar en una tragedia y todos en el piso, eso no se hace, eso es invasión al espacio y no lo digo porque sea ecuatoriano, lo digo porque es un corredor que hizo mal las cosas, hoy sí, mire, se lanzó dos kilómetros de meta, la pista libre, hágale, pero cuando hay una etapa de embalaje hay que medirse y hacer las cosas bien. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En la Ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones, los espero mañana con el resumen de la etapa 5 y bueno, si quieren tener las noticias así como más inmediatas de lo que pasó, los invito a que me sigan también en mi cuenta de instagram carola en la ruta 1. Gracias por acompañarme, seguimos en la ruta. ¡Suscríbete al canal!